Hola mis hermosas mujeres poderosas, espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Fabi y si es tu primera vez en este canal, bienvenida de una vez te invito a que te suscribas y a que le piques a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y el día de hoy les voy a estar enseñando 4 maquillajes que realicé con la paletita Frida de Beauty Creations. Si no has visto el video de la semana pasada que fue el video de los 10 días una paleta utilizando esta paletita, te lo voy a estar dejando por acá para que lo cheques después de que cheques este videito. Acuérdate que te dejé un maquillaje en Instagram que pronto voy a estar subiendo a la IGTV y te dejé otro en Facebook, así que si te gustaría verlo, sígueme en mis redes sociales para que no te los pierdas. Ahora sí, les dejo con el videito de hoy. Y voy a empezar con este primer de aquí que es el Eyeshadow Primer de Milani. Y voy a aplicar este primer en todo mi ojito a toquecitos con una brocha pues bastante grandecita. Y como vamos a trabajar con colores oscuros y bastante intensitos, lo que voy a hacer es aplicar polvo translúcido en la parte de abajo del ojo para que en caso de que si alguna de las sombras tiene mucha caída, pues lo único que haga es retirar el polvo y que no haya ningún problema, que no se me manche el maquillaje del rostro, porque ya saben que a mí siempre me gusta empezar con el maquillaje del rostro. Y ahora sí voy a empezar con los ojos y voy a empezar sellando el primer que acabo de aplicar. Únicamente sellen lo que es el huesito de la ceja, nada más. Voy a empezar tomando el color azul marino de la paletita y lo voy a estar aplicando en la esquinita exterior de mi ojo a toquecitos. Voy a tratar de llevarlo hacia la ceja y en mi caso, como soy de párpado caído, voy a llevar el tono azul un poquito hacia el párpado fijo. Ya que apliqué el color azul, voy a aplicar este tono como meloncito y este lo voy a aplicar en el primer tercio del ojito. Igual, de la misma forma que estoy aplicando el tono azul a toquecitos. La cosa de estos tonos es que son complementarios. El naranja y el azul son complementarios. Por lo tanto, si intentamos difuminarlos el uno con el otro, lo único que va a pasar es que quede un color café ahí medio extraño. Y sí, obviamente se va a difuminar, pero pues va a quedar un tono feo. Así que para difuminar ambos colores, lo que voy a hacer es aplicar un tono rosa. Y este color rosa lo voy a aplicar en medio de los dos colores. Y como se dan cuenta, el tono rosa se difumina enseguida entre el naranja sin siquiera aplicar los movimientos de difuminar, únicamente aplicándolo a toquecitos. Para difuminar un color entre otro, hay que hacer movimientos como de zigzag en el bordecito de ambos. Y bueno, ahora vamos a difuminar el rosa con el azul. Y si se fijan, está creando un tono morado oscuro. Y ahora lo que voy a hacer es usar un pincel limpio. Y con este voy a difuminar todos los tonos de la parte de arriba, empezando por el más claro que vendría siendo este tono meloncito. Y lo que estoy haciendo, pues básicamente es ponerme en el borde de este color y dar pequeños circulitos. Voy a hacer todo lo que hice arriba en la parte de abajo. A este punto, pues ya pueden ver que tengo un montón de caída de la sombra azul. Y yo sé que esto se ve horroroso, pero no se preocupen, ahorita lo arreglamos. Espero. Ahora voy a tomar el tono doradito metálico. Y con este voy a iluminar el lagrimal. Y ahora sí voy a limpiar porque esto se ve súper desastroso. Ok, ya están los ojitos. La verdad es que este maquillaje se ve muchísimo mejor con pestañas postizas, pero yo no tengo, no he comprado. Y pues ya saben que no es ahorita tan fácil como ir a comprar unas pestañas postizas y ya, ¿verdad? Pero bueno, para los labios voy a estar utilizando este brillo labial de Bisú en el tono cuarzo rosa. Y listo, eso sería todo para el viaje número uno. Ok, vamos a empezar con el look número dos. Y voy a empezar utilizando el primer de Milani. El primer lo apliqué en todo el ojito y también puse en el párpado inferior. Ahora voy a pasar a esta sombra que es entre uva y vino. Y esta la voy a aplicar en mi párpado móvil. ¿What? Creí que era uva y está quedando naranja. Ok, como yo quería algo más vino, voy a intentar colocar este de aquí encima. Así que deseenme éxito. Y noop. Noop. En un chorro de caída esta sombra. Voy a tener que maquillarme otra vez. Porque parece que tengo roceola por aquí. No sé si se alcanza a notar en la cámara, pero... Y no logré mi cometido. Realmente sí pude... Oscurecer más... El maquillaje, pero... No la gran cosa. Voy a tomar esta sombrita de la esquinita. Ojalá que pinte como se ve en la paleta. Y con este voy a difuminar los bordes. Ahora el tono más oscuro que apliqué lo voy a poner en el párpado inferior. Con el primer tono, el que me engañó por completo, voy a difuminar un poquito los bordecitos. Usando una brochita de lápiz y con movimientos circulares pequeñitos. Y vamos con el último color. Básicamente repliqué lo que hice arriba. Como que no está bien difuminado, lo que voy a hacer es tomar la sombrita más clarita mate. Con otra brochita para difuminar. Y con esto voy a terminar de difuminar los bordes de la parte de arribita. Los que están dando como que hacia el huesito de la ceja. Porque a mí no me gusta que se marque esa línea. Así que le voy a seguir dando hasta que ya no se marque tanto. Lo malo de usar este tipo de tonos es que empiezas a verte como muerta. Así que lo que voy a hacer es poner un poquito de negro en el contorno de los ojos. Voy a estar utilizando la sombra negra de la misma paletita. Y la voy a estar aplicando en la línea de pestañas de mi párpado superior. Como si fuera un delineado. Pero ahorita lo vamos a difuminar. Lo estoy aplicando primero a toquecitos. Y ya luego difumino con movimientos de limpia parabrisas. Y voy a hacer lo mismo en el párpado inferior. En la esquinita. Lo voy a depositar en la esquinita. Y lo voy a difuminar. Pues hacia el lagrimal. Pero tratando de no llevarlo hasta allá. Lo que podemos hacer también es regresar a las brochas con las que difuminamos. La parte de abajo por lo menos que es la que a mí no me quedó tan suave. Y con estas terminamos de difuminar ese tono negro. Ok. Así voy hasta ahorita. Y para serles sincera. Jamás me esperé que un maquillaje así fuera a quedar hoy. O sea. Yo estaba pensando en todo lo contrario. Miren que desastre hice acá. Pero ahorita lo que voy a hacer es maquillarme otra vez. Porque ya tenía un poquito de maquillaje. No me quería maquillar tanto hoy. Entonces me voy a volver a poner mi base. Porque quedé toda manchada. Estas sombras de verdad que tuvieron mucha, mucha, mucha caída. Y me voy a poner rímel. Y regreso con ustedes para ver qué labial me pongo. Y me voy a estar poniendo esta máscara de pestañas de prosa. Que dice. Fórmula resistente al agua. Con efecto alargador de pestañas. Y pues si ahorita regreso. Ok. Por fin. Ya regresé. Y por cierto. Les dije que iba a regresar nada más para ponerme el labial. Pero no. Me olvidé de mi paso favorito. ¿Cómo puede ser posible? No me puse iluminación en el lagrimal. Que es de mis pasos favoritos. Así que vamos a hacer ese paso ahorita. Y pues yo ya agarré un poquito con mi brochita. Y le voy a poner fijador de maquillaje. El de Beauty Creations. Y lo voy a aplicar en mi lagrimal. Qué bonito color. Acuérdense que a mí siempre me gusta abrirlo. Y llevarlo hacia el párpado inferior. Ahora sí. Para los labios voy a estar aplicando este de aquí. Que es de los Megaline Color Sensational. Me parece que se llaman. Y es el 657 Nude Nuance. Y listo. Terminamos con el maquillaje número 2. Ahora nos vamos con el maquillaje número 3. Ok. Vamos a empezar con el look número 3. Vamos a empezar utilizando el tono café más oscurito que trae la paleta. Y lo vamos a aplicar a toquecitos. Un poquitito más arriba de la cuenca. Y vamos a difuminarlo con el tono naranja más potente de la paletita. Y nos vamos a fijar en los bordes y a dar movimientos circulares con nuestra brochita. Ahora nos vamos a pasar al tono amarillito. Y con este vamos a difuminar los bordes del naranjita que acabamos de aplicar. Con el mismo movimiento. Movimientos circulares pequeñitos en el borde del tono naranja. Ahora nos vamos a pasar al pop de color. Que es el tono verde más intenso de la paleta. Ahora ya saben a mi siempre me gusta mojarlo con el fijador de maquillaje. Y así lo voy aplicando poco a poco en todo mi párpado móvil. Y lo llevo un poquitito más hacia la cuenca. Para que se vea incluso cuando tengo los ojos abiertos. Ahora voy a replicar lo mismo que hice arriba en la parte de abajo. Empezando por el tono más oscuro. El cafecito más oscuro en el párpado inferior. Lo voy a difuminar con el tono naranja. Y luego me voy a pasar al tono amarillo. Y con este voy a integrar. Ahora pasamos a iluminar el lagrimal. Como siempre con el doradito ese de la paleta. Y pasamos a la máscara de pestañas. Yo únicamente estoy aplicando un gel transparente. Porque ya tenía un poquito. Y en los labios estoy aplicando este labial tono corrector. Que la verdad no me gustó nada. Y por eso preferí ponerle encima el 70 Amazonian de Maybelline. Y ese me gustó un poquito más. Pero aún así me sentía un poquito pálida. Sin embargo, ahí lo dejé. Y así queda el coquillaje número 3 terminado. No voy a aplicar primer ni nada en mi ojito. Así tal cual voy a aplicar las sombras. Lo que sí es que me puse un poquito de base. Y me puse polvo translúcido encima. Y ahora voy a tomar este color naranjita potente. Y lo voy a estar aplicando en la esquinita de mi ojo. Y lo voy a estar llevando un poquito hacia la cuenca. Ahí mismo intento difuminarla con la misma brochita con la que la estoy poniendo. Ahora me voy a pasar a la sombrita que está al lado. Que es un tono como vino más o menos. Y esta sombra la voy a aplicar una vez más en la esquinita. Pero sin ir más allá del tono naranja. Quiero que el tono naranja se siga viendo. Siempre voy a ir concentrando este tono. Justo en la esquinita de mi ojo. Regreso al tono naranja. Y con una brochita de difuminar voy a pasarlo por todo el párpado móvil. Y por todo el párpado en general. Porque sí sentí que se perdió un poquito. Como siempre a mí me gusta llevarlo hacia la cien la sombra. Y casi hasta la ceja. Pero si no es tu estilo. No lo tienes que hacer así. Ahora voy a tomar este corrector de Mary Kay. Es el tono Deep Ivory. Y es el corrector más clarito que tengo. Y con este voy a delinear el ojito. Ok, cuando hagas este paso de delinear con corrector. Haz un ojo y un ojo después. ¿Por qué? Porque se me ocurrió la brillante idea de hacer los dos al mismo tiempo. Y al momento de cerrar un ojo. Pues me manché toda esta parte de acá. Que afortunadamente pude rescatar quitándolo rápidamente con el dedito. Pero sí, te recomiendo que hagas primero un ojo y luego hagas el otro. Ok, el siguiente paso después del delineado con corrector. Es sellar este delineado con el tono amarillo que tenemos aquí. Y voy a aplicar esta sombra a toquecitos justo donde apliqué el corrector. Lo voy a pasar a la parte del párpado inferior. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner el tono más oscuro. Y luego lo voy a difuminar con el naranjita. Empiezo con el tono vino. Y ahora voy a seguir con el naranjita con una brocha de lápiz. Y voy a difuminar con movimientos circulares. Voy a regresar con la brocha grande con la que difuminé. Sin aplicar nada. Y con esto voy a terminar de difuminar un poquito los bordes del naranjita. Ya terminé de difuminar y me voy a pasar otra vez a los ojos porque por mero gusto personal, les digo esto es mero gusto mío, odio que quede por debajo esto de aquí. Se me hace que le quita lo pro y hace que se vea un poquito como más principiante, ¿no? Me gusta que cuando termina con un delineado, termine justo donde esté el delineado. Esta parte de abajo siento que le quita ese toque pro. Lo que voy a hacer para intentar remediarlo es tomar mi polvito de bisú y la esponjita que trae y así dobladita voy a tomar un poquito. Si ustedes tienen de hecho de esas esponjitas triangulares va a funcionar mucho mejor que esto, pero las mías se me acabaron. Y con esta voy a retirar esa parte de abajo. Ahí está. Puse demasiado polvo, no se tiene que poner tanto. Con mi dedito limpio puedo difuminar un poquito esto de aquí. Puedo retomar la brochita esta. Se me hace que se ve mil por ciento mejor. Se me hace que se ve como más pro el ver que termina justo donde está el delineado. Si crees que más o menos el delineado se pierde con tu piel, tal vez le puedas poner un poquitito más de sombra, ya tú vas viendo. Pero si me gusta muchísimo más este acabado que este. Ahora voy a pasar a mi parte favorititísima de siempre y es iluminar el lagrimal. Y en esta ocasión voy a estar utilizando este tono de acá, el beigecito. Normalmente utilizo el de al lado. Y voy a iluminar el lagrimal con esta sombrita. Y no, definitivamente no tiene la misma... O sea, no, no, no tiene... Sí, no tiene la misma reflectancia que la otra que les digo que siempre uso. Pero bueno, para cambiarle un poquito. Y ahora me voy a aplicar mi máscara de pestañas y voy a estar utilizando una vez más esta de prosa, de tapita rosa, resistente al agua. Ya saben. Y ya para terminar voy a estar utilizando el labial 1 Milan de Bisú. Es un color precioso, me encanta. Este no apareció en mi top 5 porque no me encanta más que el Bogotá. Pero me encanta aún así. Y con eso terminaríamos con el maquillaje de hoy. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor no olvides dejarme tus me gusta. Compartirme con quien creas que pueda gustarle este contenido. Y por favor no olvides comentarme cuál de todos los looks, si ya viste el de 10 días una paleta. Y si ya viste este videito, dime cuál de todos los looks que realicé con esta paleta fue tu favorito. Y cómo te quedaste hasta acá. Creo que te mereces un adelanto del video que se viene la próxima semana. Y es que la próxima semana vamos a estar iniciando 10 días una paleta con mi más reciente adquisición. Ahora sí, la más nueve, sí, 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 Max, salidita del horno. Y es... No puedo creer que por fin la tengo conmigo. No saben cuánto me costó. Yo la compré desde la primera vez que la sacaron y apenitas la pude tener en mis manos. Así que ya sabes, la próxima semana vamos a estar empezando con los 10 días una paleta de la Piri Guardian Palette de Colourpop. Así que si no te has suscrito de una vez te invito a que te suscribas para que no te pierdas estos videitos. Y ya sin nada más por el momento me despido. Te deseo que tengas un excelente día, una excelente semana. Nos vemos. Bye. Chau.